hoy en cara a cara recibimos al presidente del supremo tribunal de justicia hoy está con nosotros Ricardo Zuro Esteves presidente del poder judicial justo en el contexto del debate y la discusión aquí en Jalisco de la reforma al poder judicial que llega mañana se empieza a discutir mañana en el pleno del congreso y pasa a las comisiones para ser dictaminada analizamos también los temas del día los principales asuntos ayer otra vez se volvió a incendiar la primavera vamos a analizar los impactos y qué se puede hacer para evitar los incendios en el principal pulmón de la zona metropolitana de Guadalajara y por supuesto hoy López Obrador habló del tema educativo en la conferencia de prensa mañanera está el debate en la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de remuneraciones y hoy puede haber fumata bianca acuerdo entre Jalisco y Guanajuato por la por cómo se va a repartir el agua que salga de la presa del zapotillo soy Enrique Tuzén y a partir de ahora y hasta las 10 de la mañana comenzamos cara a cara en esta mesa dialogan todas las ideas se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara la información clara y precisa en voz de sus protagonistas cara a cara con Enrique Tuzén 9 de la mañana con 5 minutos miércoles 15 de mayo una felicitación a todas las profesoras profesores de de la zona metropolitana de Guadalajara que se levantan todos los días para ir a ejercer una de las profesiones más hermosas que hay que es la docencia es entregar la vida la vida personal y un poco más para que las niñas y los niños de Guadalajara puedan tener un futuro mejor todos tenemos profesores y profesoras que marcaron nuestra vida que marcaron lo que somos nuestros gustos nuestros ideales de vida nuestros principios y por lo tanto creo que siempre es importante reflexionar sobre el papel de los docentes de los maestros y qué bueno que estamos en este momento en un contexto propicio en México para discutir sobre los derechos de los profesores y dignificar una profesión que lamentablemente muchos gobiernos denostaron muchos gobiernos señalaron los profesores como los únicos responsables del fracaso educativo en nuestro país y por supuesto que hay malos maestros maestros que llegan ahí por ser amigos de líderes sindicales por ser amigos de políticos por tener palancas para poder estar en el sistema educativo pero es conveniente no tomar digamos o creer que la minoría significa el total de los profesores de este país creo que México cuenta con una reserva de dos millones de profesores en el sistema público que son claves para entender el futuro de nuestro país y bueno pues un abrazo a todas las y los maestros que nos escuchan en este 15 de mayo festividad importante y que significa fue un decreto presidencial ya de ya de hace algunos años más de 100 años que se discute y que se platica sobre el asunto de los maestros precisamente el 15 de mayo hoy lópez obrador habló sobre este tema la conferencia matutina y lo escuchamos primero se promulga la reforma educativa tiempo informa lo que haría el 15 de mayo el presidente ahí está pasó por la cámara de diputados por el senado de la república y ya alcanzó los estados necesarios para hacer reforma constitucional ya nada más falta que hoy haga la declaratoria la comisión permanente del congreso y hoy mismo se va a promulgar y a publicar en el diario oficial la nueva reforma educativa que tiene otros propósitos sobre todo el de que ya no se ofenda a los maestros de méxico que se les respete ahí está promulgada la reforma educativa lo que significa que tenemos nuevas leyes en este país en materia educativa aprueba la la las las nuevas evaluaciones la nueva currícula el modelo heterogéneo la inclusión de la de la educación superior y la educación inicial como obligación del estado todo esto aprueba porque por supuesto es un modelo lo aprueba y sabemos que cada sexenio hay una reforma educativa distinta en este país esperemos que los consensos alcanzados en esta ocasión hagan que se pueda plantear a través de las leyes secundarias un proyecto educativo a veinte veinticinco treinta años y que no lo andemos parchando cada sexenio también habló Esteban Moctezuma secretario de educación sobre la redacción en particular de la reforma educativa en donde se hace un énfasis puntual en la revalorización de los profesores estamos viviendo y construyendo un momento histórico para la educación pública en México la cuarta transformación en donde la educación tiene muchísimo que aportar en el acuerdo educativo nacional los derechos del magisterio quedan perfectamente protegidos el presidente de la república ha sostenido siempre que nunca más una reforma educativa sin la participación de las maestras y de los maestros está bien que que se haga una reforma educativa con la participación de los maestros de México mientras eso no signifique ceder ante los chantajes y los intereses de las cúpulas sindicales este es el gran debate de las leyes secundarias en donde se va a discutir el control de plazas el pase automático de las normales todo esto es fundamental escuchar a los profesores que no significa escuchar a las cúpulas sindicales son dos cosas totalmente distintas y bueno la coordinadora aún así va a marchar la coordinadora nacional de trabajadores de la educación Andrés Manuel López Orrera afirmó que respeta a todos los sindicatos y a los profesores por lo que el próximo lunes en Palacio Nacional recibirá a los profesores de la CENTE y del CENTE. Pues tienen todo nuestro respeto y nuestra admiración los maestros y respetamos a todas las corrientes del pensamiento a todas las organizaciones estoy formulándoles a través del secretario de educación tanto a la CENTE como a los dirigentes de el CENTE una invitación para reunirnos la semana próxima. Ayer por la noche otra vez incendios en el bosque de la primavera ya son doce incendios más estamos en mayo falta más de un mes para que inicie a llover en en nuestra ciudad casi siempre a mediados finales de junio empiezan las lluvias y ya hay más incendios en el bosque de la primavera que el año pasado doce incendios más que todo el año pasado ayer pudo ser sofocado dos conatos de de incendio hubo participación de de todas las fuerzas involucradas estatales municipales y federales pero el debate es de fondo ¿Qué harías tú para proteger el bosque de la de la primavera? Son treinta y tantas mil hectáreas el bosque actual de la primavera se están quemando entre ocho y diez mil hectáreas por año muchas se regeneran otras por supuesto no alcanzan a ser regeneradas y parece que hay distintas ideas para tratar de cuidar al bosque de la primavera pero que son difíciles de operar por ejemplo lo que nos decía el alcalde Pablo Lemus el 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 lunes que es tratar de controlar los ingresos al bosque que no se pueda ingresar en febrero marzo abril y mayo es decir cuatro meses de estiaje donde no llueve donde hay mucho viento altas temperaturas que no se pueda ingresar al bosque de la primavera esa es una opción que se puso sobre la mesa pero creo que el tema central del bosque de la primavera es quien tiene la propiedad del bosque y se nos olvida porque a veces pensamos que el bosque es de todos pues no el bosque no es de todos el setenta por ciento del bosque es de propietarios privados de privados que por supuesto creo que legítimamente quieren que en algún momento su propiedad les dé algo les dé rentabilidad económica les permita tener una renta les permita tener algo para vivir y por lo tanto se tiene que ser compatible en términos de políticas públicas lo que quieren los propietarios del del bosque con lo que necesitamos todos en la zona metropolitana de Guadalajara que es tener un ecosistema sano tener oxígeno tener una temperatura adecuada y sin un pulmón de esta magnitud sin un amortiguador climático como es el bosque la primavera la zona metropolitana de Guadalajara irá de irá incluso más degradando sus temperaturas hemos tenido una temporada de estiaje muy especial temperaturas que superan los treinta y cinco treinta y seis grados y en la noche que llegan a descender hasta los trece catorce grados viento que en lugar de haber estado tan presente en febrero y marzo ha estado muy presente en abril y mayo y hay dos salidas una es tratar de encercar el bosque y tratar de con cámaras policías supervisores escuadrones casi urbanos pues estar vigilando que nadie entre durante cuatro meses a mí me parece en términos realistas una labor titánica otra cosa es ordenar los ingresos al bosque que creo que si tenemos que hacer que se que se ordenen ciertas rutas de ingreso estas treinta y tantas mil hectáreas otro debate es si se compra el bosque el setenta por ciento de la propiedad si es adquirida y por lo tanto se decreta que es propiedad pública por ser un espacio importante para la urbe son treinta mil hectáreas estaríamos hablando más o menos en distintos cálculos que se necesitarían desembolsar entre cincuenta y cincuenta y cinco mil millones de pesos para comprar el setenta por ciento del bosque de la primavera eso significa para que usted se dé cuenta más o menos como la mitad de todo el dinero que tiene el gobierno del estado al año es imposible tendría que dejar de invertir en educación en salud en obra en lo que sea para comprar el bosque de la primavera sólo para comprarlo y ni siquiera estaríamos hablando del costo para mantener una estructura mínima entonces el debate está abierto ya se planteó si usted recuerda en el sexenio Emilio González Márquez una especie de impuesto servicios ambientales se llamaba en ese momento pago de servicios ambientales que era cada ciudadano en México paga seiscientos o setecientos pesos que sirven para mantener el bosque de la primavera es decir un impuesto anual que paga cada persona y con lo tanto eso le se le da un recurso a los propietarios con la contraprestación que dan los propietarios de cuidar a fondo el bosque de la primavera y que no sucedan este tipo de conatos se le llama pago de servicios ambientales existe en todo el mundo porque creo que los gobiernos tienen que ser valientes en este tema no no podemos seguir pateando la pelota cada año es lo mismo y en 15 20 25 años corremos el riesgo de que la mitad del bosque de la primavera haya desaparecido y que nuestros hijos ya les toque una ciudad todavía peor les toque una ciudad donde la temperatura supere los 40 grados sin arbolado urbano con clima más parecido al desierto que a las digamos a la guadalajara templada que nos tocó en algún momento creo uno que como sociedad tenemos que dar respuesta porque tampoco es sensato pedir que se resuelva el problema de la primavera sin que nosotros hagamos algo en la en la en la materia que aquí estamos dispuestos a hacer para que el bosque de la primavera esté bien cuidado para que el bosque de la primavera tenga todas las condiciones adecuadas en este momento se le triplicó su presupuesto al bosque de la primavera y son 30 millones de pesos para todo el opd para 30 mil y tantos hectáreas es decir si seguimos de esta forma en en algunos años el bosque de la primavera ya no va a existir en guadalajaro va a ser un bosque que no sirve de amortiguamiento para evitar las altas temperaturas e incluso que no va a tener esa capacidad tan importante de recarga de agua creo que es importante que se tomen decisiones de fondo y que también los gobernantes no piensen en la siguiente elección no piensen en ganar dos mil veintiuno sino que piensen en qué va a pasar con nuestro bosque en diez quince o veinte años por lo pronto hasta el momento controlado el incendio o los dos incendios en el bosque de la primavera y bueno seguramente veremos más escenas más episodios y también es importante por cierto para redondear este tema el combate a la impunidad no puede ser que solamente hay un detenido después de tantos incendios en el bosque solamente haya un detenido por incendios en el bosque de la primavera y mientras se quemaba el bosque de la primavera es muy grande el del fin de semana pasado que se consumieron más de mil hectáreas había otros veinte incendios abiertos en todo el estado fundamental que se tomen decisiones de fondo que haya coraje en la clase política para tomar una decisión de fondo en torno al bosque de la primavera y que nosotros también como ciudadanos asumamos ciertas responsabilidades con el cuidado del principal pulmón de la zona metropolitana de guadalajara va a estar con nosotros ricardo suro que ya está a unos minutos de llegar presidente del supremo tribunal de justicia estamos en el contexto del debate sobre la reforma al poder judicial a los jueces a los magistrados a los tribunales de nuestra entidad ha habido diferencias entre lo que opinan los distintos poderes sobre este tema vamos a platicar con ricardo suro para que nos mandes tus preguntas al 33 18 80 76 41 o al whatsapp o también nos puedes escribir al facebook y twitter para estar en contacto esta mañana 15 de mayo y bueno por supuesto como lo hicimos empezando el programa un abrazo a todas las maestras y a los maestros de distribución de la presa zapotillo y en general de la cuenca del río verde si logramos destrabar ese acuerdo yo espero esta misma semana se puede lograr que haya una reprogramación integral de los recursos para terminar de una vez por todas con la presa zapotillo y poder terminar también con el sistema de la presa derivadora el purgatorio y con ello resolver el grave problema de abasto de agua que tenemos en los datos de jadisco en la ciudad de guadalajara por supuesto también porque se tiene que ser punto de partida del nuevo acuerdo ayudarle a resolver su problema a la ciudad de león guanajuato bueno ahí hay un cambio de discurso del del gobernador del estado aquí lo tuvimos en en campaña electoral y decía ni una gota de agua para guanajuato esa era la propuesta de enrique alfaro en su momento decía que si la presa de del zapotillo se hacía desplazando a al menos dos poblados a cacico y palmarejo de nuestra entidad y aparte con el riesgo y lo que implica para un tercero que es tema capulín pues la propuesta en su momento del gobernador era que el agua el cien por ciento de esa agua tendría que quedar en 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 zona metropolitana de guadalajara y en los altos de jalisco por lo que se escucha del gobernador va a haber una negociación con guanajuato y vamos a volver al esquema que en su momento se discutió de porcentajes y de metros cúbicos de agua es decir cuántos metros cúbicos de agua van a la ciudad de león guanajuato y cuántos metros cúbicos se quedan en jalisco en su momento la propuesta de campaña fue cortina 80 metros que se quedará ahí donde precisamente lo señaló la suprema corte de justicia de la nación hay un amparo una suspensión que hace inviable seguir con la construcción del zapotillo pero que el que todo lo que se quedara los metros cúbicos de agua fueran para jalisco veremos si hay acuerdo esta semana en materia de la presa del zapotillo ya también para salir del del limbo jurídico por supuesto y se lo decíamos de campaña el actual gobernador el agua las aguas son una atribución nacional porque las cuencas son interestatales y por lo tanto es imposible ponerle límites a a los ríos y creo que también sería interesante en términos de si se va a abrir la discusión sobre la presa del zapotillo sería interesante también que se abra la discusión sobre las presas de guanajuato y el agua que le llega a la laguna al lago de chapala que es también importante mucha discrecionalidad en eso las presas de guanajuato se quedan con el agua en el transcurso del río en el trayecto del río lerma y sueltan muy poquita agua por lo tanto vemos que el lago de chapala empieza a tener buenos niveles de ascenso ya casi a finales del periodo de lluvias porque lo primero es llenar todas las presas de guanajuato para después proceder a dejar pasar algo de agua para el lago de chapala miguel ángel macías buen día porque la negativa a ser evaluados los que ya están lo digo porque a los policías se les aplica el examen de control de confianza los maestros les aplicó a los que ya estaban y los de nuevo ingreso porque los magistrados no se les debe hacer para ellos felicidades a los maestros miguel ángel ahorita le trasladamos uno de los temas que queremos platicar con ricardo sura en cuanto lleguen porque quedamos con con él con su equipo y con y con su gente que llegaban a las nueve de la mañana y bueno ya son casi nueve y media y el presidente no no ha llegado a a cabina pero en cuanto llegue ricardo sura por supuesto que 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 le planteamos los temas que 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 señalas gracias en miguel ángel y sobre el asunto de la de la evaluación solo hacer un un apunte la evaluación va a seguir existiendo y digamos que que la la evaluación se va a hacer tanto para ascender al interior de de del escalafón de los profesores de todo lo único que cambia son las consecuencias de la de la evaluación es decir en su momento las la la consecuencia de la evaluación era precisamente la permanencia que podías perder tu plaza en el sistema educativo ahora ya no existe esa es digamos esa distinción blanca bonero enrique muy buenos días excelente programa yo en lo personal creo que formaría brigadas de observadores para estar monitoreando al bosque al menos una vez por mes formaría una mega reforestación pero también por otro lado ya me dio la enfermedad del extrañísimo aquí hay de dos uno los particulares están provocando los incendios dos quieren presionar AMLO para que les regrese el presupuesto que les recortó por favor saluda a mi amigo Víctor es de Uber y te va escuchando un saludo a Víctor si fíjate que que yo estoy de acuerdo con el segundo formaría una mega reforestación yo el asunto de los observadores de la supervisión yo creo que por la extensión del del bosque blanca es casi inaplicable es inaplicable tenemos que ir a la causa no no a la consecuencia la consecuencia sería estar vigilando el bosque para evitar que se queme la causa es porque se quema el bosque quien está quemando uno los descuidos personales que son descuidos bastante costosos dos intereses inmobiliarios que hay en la zona y la ciudad ha ido creciendo de tal manera en que ya hay cotos y condominios que se permitieron pegaditos al bosque de la primavera y que te vendían mira qué bonita vista vas a tener al bosque con los animales y la fauna y no sé qué tanta cosa y ahora tienen las llamas ahí tienen las llamas tocando a su puerta de muchos fraccionamientos de alta plusvalía y hay un estadio de fútbol ahí hay unas villas a un lado lo que se ha hecho en esa zona es verdaderamente terrible hay que darle la vuelta a lo que simboliza lo que ha significado el el cómo la ciudad ha crecido y se ha pegado precisamente al al bosque siete nueve quince porque se dice que se tiene el noventa y cinco por ciento de impunidad las cárceles están sobrepobladas pues imagínate por distintas cosas desde temas que tienen que ver con el modelo de justicia todo eso es decir hay muchísimas cosas relacionadas con este con este tema y ahorita lo comentamos precisamente con el presidente basta con nosotros Ricardo Zuro también Augusto Chacón para hablar del asunto de la reforma al Poder Judicial vamos al corte y mándanos tus preguntas Zona 3 con 34 minutos Augusto Chacón cómo estás encantado estar aquí perdón por la tardanza Enrique buenos días a todas a todos le mandamos un saludo Ismael del Toro gracias por por haber si un saludo entretenido nuestros invitados esta esta mañana y después me la me la voy a cobrar Ricardo Zuro presidente del Supremo Tribunal cómo estás Enrique con el gusto saludarte siempre es un placer estar aquí contigo a ver presidente vamos comenzando con el asunto de la de la reforma al al poder judicial hay esta idea a nivel nacional y local de que hay mucha corrupción en el poder judicial que tanta corrupción si tristemente hay una tendencia nacional poniendo en en el paredón a los poderes judiciales no sólo a Jalisco al Poder Judicial Federal de las demás entidades federativas que tanta verdad es pues hay cierta hay ciertos actos que si dan pensar que si hay uno o ineptitud o corrupción en todos los niveles de de la impartición de justicia al final de cuentas tenemos que identificar quién está actuando mal porque te lo digo aquí con toda claridad son más los los buenos impartidos de justicia que los malos elementos y esos pocos malos elementos pues no nos pueden ensuciar a todos no podemos no pueden ser la punta de enlace para generalizarnos de que todos estamos mal yo lo he dicho desde la primera vez que vine aquí contigo quiero que Jalisco esté orgullosa de nosotros desde su poder judicial para eso hay que actuar para eso hay que trabajar y en eso créeme que a raíz de esta entre comillas crisis en este tiempo complicado tenemos que dar la cara y tenemos que sacar adelante a nuestro poder judicial que queremos y que estamos con toda la firma convicción de que crean en nosotros la sociedad conoces presidente la lista de jueces y magistrados corruptos que el gobernador entregó al ministro saldívar no he tenido una plática con el gobernador en ese sentido estoy dispuesto a platicarla y verla insisto yo no voy a proteger a ni un elemento pero en alguna conversión que tuvieras con el gobernador te dijo oye son estos con nombres no con nombres no nunca has tenido un nombre de un del gobernador en particular que te he dicho este ministro este magistrado este juez es corrupto no que pasa con el con el magistrado que está señalado por la unidad de inteligencia financiera por haber recibido 50 millones de pesos y haber soltado a a delincuentes tú sabías de ese de ese caso no tenías información no hay una investigación sobre punto número número uno que si tenemos que dejarlo bien puntual es el poder judicial federal si yo lo dije en una declaración ayer a la sociedad no le interesa con justa razón que fuera es es un partido de justicia y todos estamos en el mismo en el mismo en el mismo tenor en el mismo barco si conozco al magistrado que presuntamente señalan se me hace extraño pero bueno es el ámbito del poder judicial federal pero así sea un meritorio sea un juez local un juez federal un magistrado federal no local que esté señalado por un acto de esa naturaleza nos duele a todos como como sociedad y como comunidad jurídica. ¿Cuántos jueces y magistrados han suspendido ustedes por actos de corrupción? En esta administración tenemos varios varios expedientes pero suspendidos todavía ninguno. Ni uno solo. Todavía. Presidente el narco infiltró a los jueces y magistrados. Quiero pensar que no se ha visto una una tendencia del crimen organizado mucho mayor en en actos delictivos en los últimos años pero yo no he tenido conocimiento cierto de que haya sobornado o amenazado como 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 pueden ser los dos actos como como influir en el ámbito de un juzgador. Yo no tengo conocimiento preciso ni de quejas ni de señales de auxilio de algún de algún juez que me esté diciendo me está presionando el crimen organizado. De ninguno. Que yo tenga conocimiento o que el consejo como tal como institución o el pleno del supremo tribunal de justicia tenga información como tal de una infiltración no y espero que que así sea. Yo pienso porque es es raro los ministerios públicos sabemos que están infiltrados las policías sabemos que están infiltradas sería muy raro que los jueces no estuvieran infiltrados. Pero quiero pensar que que el el juez por por ser el juzgador tiene una presunción lloris tanto un salvo pero en contrario de que cumple con todos los atributos deseables de ser un juzgador. Pero no hay sentencias que se han revelado en últimas semanas que te parecen extrañas? No. Que de pronto por pequeños fallos en el procedimiento se dejan o se liberan a a delincuentes fallas que se pueden llegar a subsanar hay unas que no se pueden subsanar y el debido proceso tiene que estar presente la el garantismo es fundamental pero algunas entesquices tal vez se pudo subsanar y y el juez optó por dejar libre un delincuente. ¿Y qué pasó con la apelación? Habrá que ver qué pasó con la apelación o qué pasó con un eventual juicio de amparo. Hay muchos asuntos que concluyen con el juez y ya nadie recurre. Entonces te vas a quedar con la verdad jurídica que hizo que que determinó el juzgador. Si ya tenemos dos instancias que coinciden o a su vez que una sala en un recurso de apelación ahí sí le dice que es el autorizado legalmente y procesalmente hablando decirle al juez estás equivocado ahí tendremos que analizar por qué fue ese error del juez. Tú hablas ahorita de errores, hay errores intrascendentes, hay errores trascendentes. Lo cierto es que hay un sistema de justicia penal que ninguno de los operadores ni en Jalisco en el país lo pedimos que está que actualmente es el que rige el sistema penal en México. ¿Qué es el camino correcto? Es el camino. Es el camino correcto. Respecto del punto de vista de los derechos humanos, sí. Pero se está aplicando. Pero por si, pero es que el propio sistema te 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 como juez te restringe a subsanar los errores de los demás. Si no hay una identidad, si no hay una una concordancia con la realidad en la carpeta, no puedes cambiarlo como juez. No puedes ir al fondo del asunto porque dices tal vez si dejo a esta persona que tiene esta información, pues puede generar peores males a la sociedad. Y hay que hacer una 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 investigación puntual. Si desafortunadamente hay una detención ilegal, hay que investigar cuando salga. Si es delincuente, va a volver a delinquir. Y normalmente es en la misma zona. Hay que hacer un tenimiento. Tú me dices, yo no tengo conocimiento de sentencias irregulares. Ninguno solo, ni como presidente del Consejo de la Judicatura, ni como presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Tenemos denuncias de sentencias irregulares, siempre va a haber porque siempre hay alguien que pierda. Y no era civil, mercantil, familiar, siempre hay alguien que pierda. Es más evidente. Sí, pero que por corrupción. Y que presenten quejas. Está muy extendido esto, presidente. Tal juez te pide tanto dinero, tal juez le dice al abogado, sí, no te dicto esto, o te ayudo para bajar este tipo. Está muy extendido esa idea y se me hace raro que un presidente del Supremo Tribunal no no vea eso. Enrique, te digo con toda claridad, quejas administrativas, denuncias, que digan lo que estás diciendo, que digan. Fulano, el juez, el juez veinte, por no poner nombres. El juez veinte me me pidió dinero para salir en una sentencia, sacar una sentencia a mi favor. No hay ese tipo de de de. Hay una sola denuncia sobre eso. Por corrupción, no. Pero, pero si es común, desafortunadamente, que un que el que pierda, o el abogado que que pierda, yo nunca he visto tampoco que un abogado diga, perdimos porque la verdad no te defendí bien. Ah, bueno, ya es legal. Lo más fácil es decir, perdimos, perdimos porque agarró dinero al juez. El otro controló al juez. Pero eso no es una verdad, no necesariamente. No estoy metiendo las manos al fuego por ningún juez, pero sí quiero ser muy claro en el sentido de que no se ha demostrado y y y lleva implícita una 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 afirmación que es complicado demostrar un acto de corrupción. Normalmente se hace en lo oscurito, pero al final de cuentas, no hay un señalamiento preciso puntual de que si haya un acto de corrupción por parte de algunos de los juzgadores o de llámese jueces o magistrados. Augusto Chacaroso, el tema de la corrupción por juicio. A final de cuentas, la 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 cifra negra que percibimos en muchas otras áreas de de la vida pública no tendría por qué ser ajena al poder judicial. Es decir, no se denuncia y no 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 parecería que no hay el delito. Como dices tú, Enrique, la la mala fama del poder judicial está ahí. ¿Cuáles son los mecanismos internos que tiene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para revisar, por ejemplo, la calidad de las sentencias o la unidad de criterios que un juez aplica el mismo criterio para dos casos similares? Existe esa parte porque a final de cuentas, ya lo hemos platicado, presidente Suro, la no transparencia en el poder judicial le está mordiendo ahora, ahora está cerrando el círculo. No podemos hablar, las sentencias no pueden hablar por los jueces, por los magistrados. Son muy difíciles de entender, Augusto. Uno entra a revisarlas y hay sentencias de la corte que dicen claridad en las sentencias para que todos podamos entender. Hay una columna buenísima que les recomiendo de Pedro Salazar en el financiero donde habla precisamente de esto, de la utilización de este lenguaje. Pero hay esos mecanismos para que pudieran estar monitoreando, porque no necesariamente es una infiltración permanente, puede para un caso, un juez, no sólo por corrupción, por miedo, por presiones externas. O ineptitud. O ineptitud, pero hay esos mecanismos de autodefensa del poder judicial. El Consejo de la Judicatura fue creado precisamente para eso, es el órgano de administración y vigilancia del poder judicial, la excepción del Tribunal Administrativo en aquel entonces que pertenecía al Poder Judicial y el Supremo Tribunal de Justicia. Sí trabaja el Consejo de la Judicatura, me parece y más en esta época, insisto con paréntesis de crisis, pero sí de clive de credibilidad, sí tenemos que dar un golpe de timón, tenemos que reforzar muchas áreas en el Consejo de la Judicatura. Yo lo he comentado, un presidente que no quiera cambiar el poder judicial, pues es por conformismo o por complicidad. Tenemos que cambiarlo. Lo que comentaba Augusto y lo comentamos ayer, tienen toda la razón, todos los jueces en todo el país o en todo el mundo decimos, nosotros nos defendemos con nuestras sentencias, yo no voy a, yo no voy a, yo no, yo como juez no voy a publicar desplegados, yo como Poder Judicial no voy a litigar en medios, nosotros hablamos con nuestras sentencias, pero si no las publicas, ¿cómo vas a hablar con ellas? Yo apuesto 100% que sí tenemos que publicar las sentencias. Es una obligación. Además que es una obligación. Desafortunadamente no hemos podido avanzar como deberíamos de por falta de recursos, porque el, la infraestructura tecnológica para publicar todas las sentencias, sobre todo los juzgados, y de los juzgados del interior, sí cuesta, pero pues no hay otras, sí tenemos que hacerlo y buscar, buscar la manera de eficientizar los recursos y apostar precisamente a publicitar nuestras sentencias, que como atinadamente lo dices, es una obligación, pero también implícitamente es una autorregulación y es hasta cómo defendernos, porque suprimiendo obviamente todos los datos personales, con una sentencia que esté cuestionada en los medios, que ya se agarró de moda en el último año, a la hora de publicarle que sea el acceso de todas esas sentencias o esa resolución, la gente podrá darse cuenta si efectivamente actuó o no mal un juez, o darse una idea, y muchas veces estoy seguro. Y es entre los expertos a analizar y a decir, pues sí o no, actúa conforme a derecho, ¿no? Y tienes tú como comunicador las herramientas para bajarlas de la red, miren, la sentencia en la que están diciendo que el Poder Judicial falló, pues la estoy leyendo y pues parece que no. O al veres. Altai utilizan el criterios distintos para el mismo caso, o el mismo criterio para distintos casos, es decir, son cosas que son. Eso es muy importante detectar, que un juez no resuelva con vara distinta asuntos similares, porque eso puede obedecer a dos cosas, una, o que no lea lo que le dan sus secretarios, y que un secretario le dio un criterio y otro un criterio, y a lo mejor los dos secretarios con fines nobles, pero pues que si el juez no los lee, pues no está haciendo bien su trabajo. O bien, el todavía, el el tema más escabroso o peligroso, que haya favortido a alguien, o perjudicado a alguien. Pero el TAE como TAE fue una institución que se supone que va a cuidar a los ciudadanos. Fue. 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 Y cuando era. Me gusta eso el pasado. Ahora, ya no es para, así nació, así nació, pero ya no es parte del Poder Judicial. Por eso. Eso sí es. Y eso sí hay que dejarlo bien claro. La que se integra al Supremo. Pues eso ya estará en la, es como yo opinar respecto a otro poder, a otra autoridad. Pero en mi opinión, en mi opinión se debe de reforzar, y sí se debe dar mecanismos de, de que también la gente entienda sus resoluciones, porque muchas, hay muchas resoluciones cuestionadas, y lo digo con claridad, del TAE, que a la luz pública sí parecen unas aberraciones. Pero si leemos la sentencia, si leyéramos realmente lo que pasó, podríamos advertir que a lo mejor hubo omisiones en las áreas administrativas de los ayuntamientos. Y a lo mejor hay consuelos para que haya las omisiones. A lo mejor. Y después que el TAE diga, pues mira, mira. Y a lo mejor estaban todos de acuerdo. A tu gasolinera, tu casino, tu bar, tú lo que sea, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la versión pública, política, que alguien pueda decir, está mal una resolución, no, no, del todo es verdad, necesariamente, y en todos los casos. Por eso, con eso nos defenderemos como juzgadores. Ahí está mi sentencia, vela. Presidente, controles de confianza, ya dices, sí, va, que existan controles de confianza, pero queremos hacerlos nosotros. Bien. ¿No es ser juez y parte? A ver. En haciendo los controles de confianza. Vamos exponiendo qué es el control, el control de confianza. Una especie de control de confianza es precisamente lo que estamos platicando aquí, cómo vigilamos a los jueces, o cómo nos vigilamos nosotros como magistrados. Totalmente. Porque no somos dos clases distintas, somos juzgadores, punto. El problema que se ve y que lo resolvió la corte, es que no nos revise otro poder, porque es como si nosotros revisáramos a alguno de los otros dos poderes y decir, va a seguir este secretario. En resoluciones jurisdiccionales, sí, porque es nuestra chamba. Ustedes cuando el congreso nombra a alguien fuera del marco legal, lo revisan y le echan para atrás el nombramiento. Bueno, ese es el Poder de Justicia Federal. Bueno, ustedes también en otros temas, o sea, también se meten a revisar temas. Jurisdiccionales. Sí, pero lo que me refiero es, ¿qué nos asegura que ustedes haciendo el control de confianza no vaya a ver las mismas redes de complicidad para favorecer algunos jueces? Aquí hay algo bien importante. El único estado, de los datos que he estado recopilando, el único estado que tiene exámenes de control y confianza, es Tamaulipas, y nada más a los jueces. Y creo que estamos mejor nosotros en el tema de seguridad que Tamaulipas, ¿va? Entonces, el hilo negro no es el examen de control y confianza. Bueno, pero es un instrumento. Es un instrumento que hay que ver si funciona. En las policías municipales de todo el país, ¿ha funcionado el sistema? Yo creo que razonablemente sí. Más que si no existiera, ¿no? Te digo que, te digo, muchos policías que estaban infiltrados por el órgano ya no están en la policía. Y hay muchos policías buenos que no los pasaron y que no están. Pues sí, ninguno, ningún instrumento es perfecto, ¿no? Entonces, vamos viendo, tío, porque tampoco podemos sacar de primera mano un 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 instrumento tan tan riesgoso, porque si es riesgoso y más si otro poder lo revisa para ver si funciona o no. ¿Un otro poder, un órgano autónomo? Podríamos, vamos. ¿Eso sí estarías más de acuerdo? A ver, yo no estoy escondiendo nada. Contestando tu pregunta, ¿por qué no estás escribiendo? Sí, pero, pero hay que ver cómo, hay que ver cómo. No estamos nosotros cerrados a que nadie nos revise. Creo que el poder público que más transparencia debe de tener, pero necesitamos apoyo financiero, es el poder judicial, precisamente por eso, para dar la cara a la sociedad. A ver, ¿yo cómo pido que tú confieses en mí, como sociedad, si no te enseño nada de lo que trabajo? Te tengo que demostrar que trabajo. ¿Exámenes de control y confianza, sí? Regulados bien. ¿Sí? Regulados bien, sí. Tu propuesta es que sea un órgano interno del poder judicial, que creo que también ya está presente en la discusión en el Congreso. Hay diputados que defienden esa tesis. ¿Y un órgano autónomo que evalúe a todos los del gobierno? ¿Habrá que analizarlo? Pues eventualmente sí. O sea, lo que no quiere decir que sea otro poder. Eso sí, eso sí es constitucional. O sea, que sea un órgano del poder legislativo o que sea un órgano del poder ejecutivo. Y eso debe entenderse en el sentido, como te lo empezaba a decir, que una dependencia, una dirección del poder judicial establezca si un diputado debe continuar o no, de acuerdo a un perfil, me parece que es una intromisión clarísima. Igual con nosotros. Pero, ¿por qué no nosotros valorarnos a ver cómo estamos trabajando y posiblemente con un órgano externo o actores externos? Lo que quiero ser muy claro es, no estamos cerrados a que nos revisen. No estamos cerrados a rendir cuentas. No estamos cerrados a dar la cara a la sociedad, al contrario, tenemos que hacerlo. Nada más que no es otro poder. Nada más que no es otro poder. Pero sí un órgano autónomo. Puede ser que sí. Déjame el corte, presidente, nos quedan diez minutos, quedan como sesenta y tantas preguntas, Augusto ha hablado solamente una vez. Regresamos, hablamos con el presidente Ricardo Zuro y le trasladamos algunas de sus preguntas. De la mañana con cincuenta y cuatro minutos, Augusto Chacón, hay un observatorio en el en el poder judicial, estamos platicando con Ricardo Zuro, presidente del 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 Supremo, un poder que siempre ha sido muy muy hermético, y en este momento el presidente está abriendo la posibilidad de que exista un observatorio ciudadano que analice y supervise lo que hace el poder judicial. Sí, de hecho, Enrique, tenemos ya algún tiempo trabajando directamente con el presidente Zuro, desde Jalisco, ¿cómo vamos? Pero con cuatro universidades, con el ITESO, la Universidad de Guadalajara, la UNIVA, la Universidad Panamericana, viendo de qué manera podemos observar lo que sucede en el poder judicial, pero no solo observar, sino tener el remedio en el momento, no para salir a decir, aquí está el mal, sino para decir, encontramos esto y lo vamos a solucionar así. Para llegar a ese punto, necesitamos plantear un diagnóstico, y es justo el punto en el que estamos, para poder decir eso sí, abiertamente, esto es lo que encontramos del Estado, de la cuestión, en muchos asuntos dentro del poder judicial, y nos vamos a encaminar hacia ella. Va a pasar por presupuesto, va a pasar por capacitación, va a pasar por poner en el abismo a los malos elementos, no solo jueces y magistrados, pensemos que todo, todo, todo el, 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 la ecología del poder judicial, necesitamos intervenirla, porque si trajéramos ahorita diez o quince personajes muy valiosos y los metemos a un sistema que está viciado, no solo para mal, por inercias, no va a pasar nada. Así que el observatorio está planteado para intervenir de manera amplia, para transparencia, para generar confianza, pero sobre todo para intervenir, y ha sido un trabajo directo con el presidente. Y les van a, le va a dar peso a, a, a los debates que plantea el, el observatorio. Los van a tomar en cuenta. Por supuesto. Pues los observatorios quedan ahí como un poquito, ¿no? De la doble. Por qué no, por qué no ha avanzado a un ritmo deseable este, este observatorio que, además, hay que decirlo, no se va a llamar observatorio, hay que ver, hasta el nombre tenemos que cuidar. ¿Por qué no ha avanzado tan rápido? Porque tiene que ser paso por paso, de una manera muy cuidadosa, de que jamás hay un paso atrás, que una nueva siguiente administración no, 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 no lo quite. Este observatorio, lo he dicho, es de todos y es de nadie a la vez. No tiene bandera absolutamente de nadie. No tiene bandera de alguna universidad, no tiene bandera de alguna ONG, no tiene bandera mucho menos del Poder Judicial. Es un, es un observatorio que realmente debe de servir para ver en qué estamos fallando, cuáles son nuestras fortalezas, en qué podemos, cuáles son nuestras oportunidades, y cuáles son realmente los malos elementos, si es que los hay, y detectarlos desde ese punto de vista. Presidente, dos preguntas porque me quedan dos minutos. La, la iniciativa de Enrique Alfaro para elegir magistrados, ¿te gusta o no te gusta? En parte sí, yo apuesto, y si lo dije. A la judicatura ya la sacan, ¿eh? Fuera del proceso. La elección de consejeros, se queda como tal, sí. No, 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 me refiero a la participación en la elección de magistrados. Es que esa participación es nula. El consejo de la judicatura lo único que hacía era recibir los papeles y mandárselos a congreso y se mandaban todos. No te incomoda eso. Para nada. Sí, claro. Y el examen está formidable. Presidente, el, hay mucho debate sobre el salario. ¿Sigues ganando más que el gobernador? Creo que sí. Pero seguimos ganando menos que el año pasado. Por eso. ¿Pero no te pides bajar el suelo? ¿Otra vez? No. No, pero me refiero, porque supone que hay una ley, se supone, con esto de que nadie puede ganar más que el gobernador. Pero ya se hizo un estudio en una mesa de interés social que realmente el, nadie puede ganar más del gobernador por del parte del ejecutivo. Ok. Nadie puede ganar más de 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 del poder judicial debajo de los majestados, por encima de los majestados. Bueno, eso va a terminar la corte. Es una autonomía. Ahora vamos viendo qué pasa. Ayer, ayer parecía que iba para un lado. Sí. Al final sorprendente que bueno. Sí, va a sobre ser, siempre no. Al fondo del del asunto. Esa es una muestra de una autonomía de un poder judicial. Pero también de un presidente de la corte que dice que en el poder judicial hay mucha corrupción. Sí, claro. Arturo Saldívar dijo eso. Hay mucha corrupción en el poder judicial y uno de nuestros objetivos es combatirlo. Claro. Presidente Ricardo Zuro, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre. Mañana vamos a tener una mesa con todos los integrantes, también diputados, para discutir este tema y vamos a pasar tus tus opiniones sobre sobre la iniciativa. Gracias. Gracias a ti. Augusto Chacón. Enrique, muchas gracias. El siguiente miércoles, pues ya no, aquí nos vemos. Nos vemos aquí y aparte para que intervengan. Los escuché con mucha atención y mucho interés. Algunos elementos. Nos vamos mañana a mesa sobre este tema precisa precisamente para que nos platicas. También vamos a hablar sobre el zapotillo y el viernes tenemos mesa de análisis para que nos acompañes. Un saludo a todas las maestras y a los maestros que nos escuchan en este su día quince de mayo y una disculpa a los a las decenas de mensajes que hay prometido que se los pasamos al presidente como como preguntas. Gracias y hasta mañana a las nueve.